En la mañana ha estado circulando un video presuntamente de la avenida Caquetal, en el cual quemaban llantas, en el cual mucha violencia. Hemos ya constatado y hemos verificado que ese video no es verdadero, no es del día de hoy. Por eso hacemos un llamado también a la ciudadanía que no se deja sorprender por información falsa. El inicio de las operaciones, ahora no se sabe por qué, se han metido no a la pista de aterrizaje, pero están dentro ya del aeropuerto, en donde no es la pista, pero sí es el terreno del aeropuerto. Vamos a dejar por un momento el tema de Arequipa y de su aeropuerto y nos vamos a ir en un enlace telefónico con el fiscal superior, Alfonso Barnechea. Él es coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. Bienvenido, señor fiscal Barnechea, a Exitosa. Muchas gracias. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Por favor, ¿usted me podría hacer un balance de cómo está la situación hasta esta hora de la tarde? Sí, efectivamente nosotros desde primeras horas del día hemos hecho una serie de actuaciones preventivas con la finalidad precisamente de evitar que la marcha pues de venga en la realización de algunos actos delictivos, no solamente por parte de los manifestantes, sino también velando que la Policía Nacional cumpla con los estándares de protección y cumpla pues con el empleo de uso de armas no letales. Estamos desplegando a tal efecto 50 fiscales de prevención en diversos ámbitos. Nos hemos desplazado al Centro Policial del Potado, hemos estado en la Universidad de San Marcos. Actualmente nos encontramos en el Centro de Monitoreo de la Centro de 105 Policial, ¿no? Y estamos verificando y constatando en Lima que felizmente hasta estas horas de la tarde la situación está tranquila. Hay un grupo importante que se está desplazando de manifestantes por la Avenida Colonial que viene de la Universidad de San Marcos hacia la Plaza 2 de Mayo. Y tenemos otro grupo que se encuentra actualmente en Wilson, en la Avenida Wilson. En cuanto a respecto a Lima, hasta estas horas de la tarde la situación está tranquila y hemos advertido también una importante presencia policial. Muy bien, yo lo vi en la mañana tratando de ingresar a la Universidad de San Marcos, se retiró sin poder ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaron entrar? Nosotros nos constituimos porque había un grupo importante, numeroso de personas al interior de la Universidad y llegaron aproximadamente 200 a 250 efectivos policiales. Llegamos a efectos de evitar cualquier tipo de situación, de altercado. Felizmente nos entrevistamos con el oficial a cargo que nos indicó que no había una intención de ingresar a la Universidad por parte de la policía, que solamente había, y se va a hacer un resguardo en la parte externa, como que finalmente ha sido así. La policía no ingresó a la Universidad, pese a que había una serie de rumores en ese sentido. Lamentablemente no pudimos ingresar a la Universidad porque no veíamos una persona con la cual pudiéramos coordinar. Nuestra intención era simplemente recomendar a los manifestantes que tienen un legítimo uso de derecho de protesta, pero que este derecho también tenía límites y siempre recomendarles que esas moviliciones la hagan con total tranquilidad, sin afectar derechos de terceros y que tampoco no haya ningún tipo de disturbios y en esa medida no se cometan actos delictivos. No es que se le haya impedido el ingreso, sino como ustedes no encontraron un interlocutor válido, no ingresaron. Sí, efectivamente, no encontramos un interlocutor válido y se decidió simplemente no ingresar. Se coordinó con la policía y hubo el compromiso por parte de ellos que no se iba a ingresar, que no se iba a emplear la fuerza, que solamente había una presencia de custodia en la parte externa. Y con el transcurrido de las horas hemos verificado que efectivamente ha sido así. La gente que estaba en San Marcos ya salió, en nuestro momento se encuentra desplazando por la avenida Argentina con dirección a la Plaza 2 de Mayo. Usted me acaba de decir que los policías están con armas no letales, es decir, ¿se les ha pedido que dejen de lado su armamento de reglamento? Claro, de acuerdo a los protocolos que el personal policial tiene respecto al uso de la fuerza pública, ellos no van a aportar armas letales, ¿no? No van a aportar armas letales, se le ha dado también esa indicación, esa recomendación, y ellos han señalado al personal policial que efectivamente no van a aportar armas letales respecto del control del orden público el día de hoy con las movilizaciones que se vienen presentando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no van a tener armas de fuego, pero perdigoneras? Van a tener esas armas no letales, estamos hablando de bombas lacrimógenas, estamos hablando de perdigoneras, estamos hablando de lanzahumos, van a aportar sus escudos, ¿no? Los protocolos sí lo permiten para ese tipo de actuaciones, sí lo permiten. Entonces, justamente nos hemos reunido en la medida también para aceptar esta recomendación a la autoridad policial, recordándoles que el cumplimiento de estas directivas y normas respecto del uso de la fuerza pública. Nosotros estamos en un estado de emergencia. ¿En qué momento actúan las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas se están desplazando 270 efectivos militares, pedidos van a actuar solamente en un caso de extrema necesidad. Cuando sea absolutamente necesario, ellos recién van a intervenir. Cuando se presenta una situación en la cual la policía ya no esté en capacidad operativa de poder atender los requerimientos solamente en esos casos, actuaría de las Fuerzas Militares. Pero ciertamente lo bueno es que hasta el momento se viene verificando una movilización pacífica. Nosotros, justamente nuestra presencia en el Centro de Monitoreo Policial es para ello, estamos visualizando por un lado una manifestación pacífica y una presencia de seguimiento por parte de la autoridad policial. Los están dejando desplazarse, los están dejando movilizarse, ¿no? Entonces, hasta el momento y esperamos que en el transcurso de las próximas horas continúe así, es una movilización tranquila en la cual no se advierte ningún disturbio, no tenemos ningún detenido a la fecha, el día de hoy no tenemos ningún detenido y esperemos, pues confiamos que va a ser así. Justamente la actuación preventiva se deja evitar hechos lamentablemente violentos que han ocurrido en el interior del país. Y se lo pregunto porque... Con una experiencia tan negativa, ¿no? Sí, y se lo pregunto precisamente por lo que acabamos de ver. En Arequipa, la movilización hasta hace unos minutos era pacífica y ahora hay una turba de manifestantes que ha ingresado hasta el aeropuerto. Y si los policías están sin armas, solamente con las perdigoneras, ¿en qué momento entra el ejército, no entra el ejército, entran las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se hace en esa situación? Sí, le comento que a tal efecto se ha reforzado notoriamente la presencia del personal policial. Conversaba con los oficiales a cargo, me indican que en una manifestación usual como una movilización hay aproximadamente 2.000 policías. El día de hoy tenemos 11.280 efectivos policiales. Esto se ha quintuplicado del número de personal policial. Yo creo que va a garantizar una presencia policial efectiva, constante y permanente con la finalidad que las marchas se realicen con la tranquilidad respectiva. Estamos lamentando lo que ocurrió en Arequipa, pero confiamos que en Lima la marcha se va a realizar con los cánones de seguridad y sin afectar derechos de terceros. Ojalá que sea así. Nosotros más adelante nos vamos a comunicar con usted para estar viendo el balance de esta manifestación y ojalá que sea pacífica, que no hayan detenidos y que no haya ningún destrozo. Muchas gracias al fiscal superior. Dígame, por favor. Gracias a usted y simplemente hacer una invocación a las personas que se están movilizando. Ellos tienen un justo y legítimo derecho de movilizarse, pero que sea en forma pacífica y también a la población, a toda su audiencia. En la mañana han estado circulando un video presuntamente de la avenida Caquetal, en el cual quemaban llantas, en el cual mucha violencia. Hemos ya constatado y hemos verificado que ese video no es verdadero, no es del día de hoy. Por eso hacemos un llamado también a la ciudadanía que no se deje sorprender por información falsa. Ahora que estamos con un nombre de comunicación tan rápido, a través de WhatsApp, Twitter u otros, no se dejen sorprender por información que no es la correcta. Siempre acudan a los medios de comunicación formal y oficial como el que usted tiene a bien tener en este programa y no se dejen sorprender. Muchísimas gracias, Alfonso Barneche.